Mira, esto para la intro del canal Bueno, pues como podéis ver Estamos aquí otra vez más en Temer Racing Con Walter y también está Alex Que hoy estamos haciendo siempre, siempre igual Es que no se ha puesto Bueno, un Dino Day más De los que monto yo, que ya sabéis Si queréis apuntaros a uno de estos, seguidme a mi Instagram Y bueno, vamos a comprobar si un escape Un supresor de trasero, un escape recto Da menos potencia, quita potencia O no, o se mantiene igual Ahora le bajo caballos Así que nada, vamos a desmentirlo O a confirmarlo, vamos a ello Pues a falta de los soportes Esto Ya está Ahora voy Colectores de escape sin catalizador Intermedio de serie Y supresor de trasero Hacia llegar Ya está Hasta final La Si Tu Ya está Haz un poco de tuer que se desvenga Eso lo voy a meter en el vídeo, eh Haz un poco de tuer que se desvenga Haz un poco de tuer que se desvenga Con la lanzada de ahora, con el escape recto ahora ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados? Pues bueno, al final la gráfica es de ganancia ninguna Pero de pérdida tampoco Aquí se puede ver, la de arriba es la lanzada que hicimos en marzo En marzo Que yo llevaba, digamos, la misma línea de escape Llevaba el supresor de intermedio Y llevaba el silenciero trasero original Y ahora, hemos lanzado hoy día, 18 de julio Con el supresor de escape trasero y con el intermedio de serie Sí, algo más de temperatura Exactamente, el coche suena muchísimo más Y hemos perdido potencia Pues mira Aquí, pero ahora lo miramos Vamos a mirarlo ahora A ver Pues aquí tenemos la 124,9 Bueno, es que ya estamos en unas cifras De menos de un caballo O sea que estamos ya A ver aquí, 125,9 la de marzo Y la dará con el escape final 124,8 Y eso es a 3.500 vueltas Cifras totales A ver, cifras totales Vamos a ponerlo así Porque como tenemos tantas lanzadas Para que no se lie la gente Cifras totales Pues tenemos una diferencia de aquí De 0,6 caballos Que eso es despreciable Es probable Pues temas de temperatura y tal y cual Y en el par incluso Ha dado un newton metro más Cosa que también es despreciable Son variaciones entre lanzadas Así que podríamos confirmar Que en caso de mi coche No ha perdido potencia Por tener un supresor de escape trasero Efectivamente Bueno, pues ya habéis visto Como sonaba antes Como son ahora Me gustaría que me dejáis en los comentarios Que os parece Que sonido os gustaba más El de antes era un sonido más agudo Más a lata Más tipo M3 Por así decirlo de alguna manera Más ABMV El problema El causante de ese ruido Era el silencioso trasero Que ya habéis visto Que al cambiarlo Se ha suprimido por completo Ese tipo de ruido Si queréis verlo un poquito más El trabajo en detalle Ya sabéis que os habré dejado En el momento en el que os enseño El tramo recto El enlace al vídeo ¿Vale? Que lo seguiréis teniendo por aquí Si le dais a la i A la información Y lo tendréis en la descripción Y el sonido de ahora Es un sonido más grave Más gordo A mi parecer Mucho más bonito Mucho más deportivo Es más escandaloso Porque suena más En cuanto a volumen Pero es mucho más bonito Es mucho más fino A mi me gusta mucho más Pero bueno Dejadme en los comentarios A ver que sonido os gusta más A vosotros Que os parece Y sobre todo Que sepáis eso Que en mi coche En el caso de los motores BMW Es verdad que he leído muchas veces Que son motores Que agradecen El flujo alto de gases El evacuar gases de manera rápida Entonces No pierden potencia Al eliminar supresores Al eliminar silencios Pero Eso no tiene por qué ser así En todos los coches De hecho es muy probable Y sí que es verdad Que está comprobado Que en otros coches De motores de cuatro cilindros O motores turbos Bueno, motores atmosféricos Sobre todo Al eliminar Digamos La compresión Necesitan algo De resistencia A la salida de gases Para no perder Potencia en bajos Pero bueno Héctor G Lo hizo también En su Honda Civic Hizo una línea de escape No sé si fue Que eran tres pulgadas O bueno Era bastante gruesa Y no perdió medios La gente decía Oh, vas a perder muchos medios Vas a perder bajos Pues no Todo lo contrario Él también lo metió A banco de potencia Y los resultados Fueron bastante buenos Con esto Pues bueno Ya son dos coches Completamente diferentes En los que se ha visto Que tampoco acusan Son una pérdida de potencia En el caso de mi coche Es que no hay diferencia De una a otra Estamos hablando De un caballo A 3500 vueltas Cosa que probablemente Sea variaciones entre lanzadas No demuestra nada Así que nada Yo creo que las conclusiones Son bastante evidentes Yo estoy muy contento Desde luego Y nada Seguiremos trabajando En la línea de escape El coche Ya sabéis que esta no es definitiva Es temporal Aunque la verdad es que me gusta Tanto como suena Que voy a intentar estirarla A bajo el tiempo Porque estoy muy contento Y nada Muchas gracias a todos Los que habéis visto el vídeo Ya sabéis que Desde que hace un ratito Andréis por aquí Para que os suscribáis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego